hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vengo de recoger el nuevo renault zoe de 40 kilovatios con 400 kilómetros de autonomía le estoy recogiendo aquí en basa vallavaliz en el concesionario de vallavaliz de renault en vallavaliz y vamos a hacer una prueba durante unos días con este vehículo como podéis ver para los que ya conozcáis el vehículo es el zoe esta es la tercera generación de este vehículo os recuerdo que hubo una primera generación como logaba 210 kilómetros luego salió la segunda generación como logaba 240 kilómetros de autonomía esta es la tercera versión que homologa 400 kilómetros de autonomía bueno como todos sabemos las autonomías no son del todo reales así que lo que vamos a hacer estos días es hacer una prueba de carretera con este coche y ver qué autonomía real le sacamos en principio vamos a hacer dos viajes de larga distancia uno va a ser palencia madrid y el otro será palencia santander san vicente la barquera el mismo viaje que hicimos con el zoe r 240 de esta forma podremos ver las diferencias que tienen el consumo un vehículo y otro bueno os enseño un poquito el coche os haré vídeos en más profundidad es un acabado de gama alta fijaros que está al 80% la batería 82% nos marca 230 kilómetros la autonomía pues aquí tenemos una una visión rápida del coche para los que no conozcáis el vehículo es un vehículo de cinco plazas de tamaño compacto que homologa 400 kilómetros de autonomía en las próximas revisiones iremos viendo el vehículo y os prepararé una serie de vídeos si queréis ver cualquier cosa del coche o queréis que haga una prueba de algo en particular os voy a dejar este vídeo hoy para que me podáis preguntar cualquier cosa que necesitéis así estos días que tenga el vehículo puedo hacer las pruebas y mostraros en el canal si os ha gustado este vídeo darle un like suscribiros al canal también podéis estar al tanto de todas las noticias y novedades a través de mi twitter e instagram y recuerda el mundo es eléctrico y lo necesita urgentemente que no se ha gustado el vídeo hoy y y y y y y y Gracias por ver el video.